Día diecisiete. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Poco debió de durar el exilio de la sagrada familia en Egipto. San José, advertido de nuevo por un ángel de que había muerto Herodes y de que por tanto podía volver a Palestina, hizo con María y Jesús el camino de regreso. Pensaba inicialmente volver a Belén, pero advertido también por un ángel, siguió hasta Nazaret en donde se instaló definitivamente. En el ambiente tranquilo de Nazaret, transcurría los días entre la monotonía del trabajo y el dulce cariño de un niño como Jesús. Hasta que teniendo ya doce años, Jesús protagonizó un suceso que llamó vivamente la atención de José y de María. He aquí como lo narra el evangelio. Sus padres iban a Jerusalén cada año en la fiesta de Pascua. Cuando era ya de doce años, subieron a la fiesta como de costumbre. Pasado aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtió. Sin que lo advirtieran sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, ellos hicieron un día de camino. Lo buscaron entre los parientes y conocidos y como no lo encontrasen, retornaron a Jerusalén en su búsqueda. Y ocurrió que al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuántos le oían, quedaban admirados de su sabiduría y de su respuesta. Al verlos se maravillaron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira como tu padre y yo angustiados te buscábamos. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Y bajó con ellos y vino a Nazaret. Por primera vez en público y delante de José, Jesús llama mi padre al Padre Celestial. Jesús con esta palabra se declara hijo de Dios. Cuando dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que tengo que estar en las cosas de mi padre? Jesús deja entrever el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. Ellos no comprendieron lo que le dijo. Sin duda el Señor quiere recalcar para enseñanza nuestra que absolutamente nada debe anteponerse a la voluntad de Dios sobre nosotros. Ni siquiera una obediencia y un amor tan legítimo como los que debemos como los que debemos a nuestro padre. Fue una nueva y dura prueba, no sólo para San José, sino también y sobre todo para María. Ella confiesa que no entendió. Pero con fe rendida y con amor cayó y se plegó a la voluntad divina. Nunca nadie buscó a Jesús con más ardiente amor y con mayor dolor por haberlo perdido. Es hora de suplicarle a María que tengamos el amor suficiente a Jesús para buscarle siempre con afán cuando le hayamos perdido por el pecado. Que ella nos enseñe a buscarle mediante una confección sincera y dolorosa.